de hablar de Venezuela es el momento de escuchar a alguien que realmente sabe de qué está hablando que cada domingo a esta hora nos abre los ojos nos explica lo que está más allá de la información que habitualmente lee y también de los cantos de sirene que cuando nos dice en blanco es azul, seguro pero por suerte está con nosotros Noel Alejandro Leal para indicarnos cómo tenemos que movernos en este mundo tan loco que nos ha tocado vivir muy buenas madrugadas Noel buenas madrugadas Jenny, profe, a todos los que nos acompañan hoy y gracias por esta nueva oportunidad Noel, me disculpa si me voy un poquito de Venezuela el 25 de mayo es una fiesta patria en mi país, en Argentina y normalmente se hace un acto donde va el presidente, las autoridades se cantan canciones que aprendimos en la escuela primaria pero este 25 de mayo en lugar de recordar la libertad la señora vicepresidente se apropió de la plaza de mayo con un escenario gigante que costó mucho dinero tapando la casa de gobierno para que no se tengan en cuenta lo que pasó lo importante es ella no al gobierno y por suerte ya llovió pero fue mucha gente igual fue mucha gente que fue para no perder el plan porque les pagan por ir porque si no vas te quitan el plan van con niños no importa que el chico se moje que esté horas ahí no importa hay que cobrar el plan pero ¿qué me asusta de todo esto? entrevistan a muchachos y les preguntan ¿a quién vas a votar? a Cristina ¿la Cristina no se postula? ah, no se postula hace tiempo que viene diciendo que no se postula no se habían enterado pero igual fueron al alto ¿a quién le vas a votar? a Milley a no uno no tiene nada que ver no es del partido de ella es más es alguien que le dice que ella es la pero ahí no termina fueron varios la juventud está fascinada con Javier Milley es un señor que grita grita mucho igual que Cristina o sea, es una Cristina con pantalones pero a la juventud le gusta eso el rebelde muchacho joven relativamente y entonces no tiene ni idea de qué plataforma tiene de qué propone lo único que saben es que él dice que la venta de de chicos está bien la venta de órganos está bien que hay que dar la visión de economía y listo pero en mi país aparte de admirar a alguien porque grita y está medio desquiciado la juventud la mayor parte en el conurbano o en la zona que rodea o en la capital la violencia es la reina la vida no vale un centavo salen con armas tumberas le llaman las armas fabricadas a trabajar y qué es trabajar goar entonces la semana pasada en una zona bastante carenciada venía un señor con una señorita en una moto se le paran dos al lado los apuntan les quitan la moto pero el hombre era policía saca el arma dispara y mata al ladrón hoy el malo es el policía porque cuando el ladrón se escapa él tira y le pega la espalda entonces ¿a quién cuestionan? al policía la justicia la justicia el policía hay policías corruptos sí totalmente pero la gran mayoría por un sueldo miserable están dejando su vida para defenderme a mí ciudadana ¿y cómo se le paga? como a un policía chocobar que mató a un a un tipo que acuchilló a un turista extranjero pobre tío casi lo matan a él porque ¿cómo lo va a asesinar? y el turista que casi muere acuchillado no pasa nada me asusta un poco la violencia extrema ¿es solo en Argentina? no no para nada para nada tú sabes que hay un punto por eso es que siempre yo enfoco esto dentro del esquema ideológico para poder entender cada una de estas razones y todo lo que un esquema ideológico exalta o busca hacer que se vuelva lo dañino un hecho común eso eso se resume simplemente en en que el socialismo animaliza el socialismo va va animalizando a la sociedad la va corrompiendo y cuando abrimos completamente el paraguas de que es aparte de la animalización que es lo otro que hace que las sociedades se vuelvan más violentas está el la falta de fe porque cuando no se tiene fe y se pierde el respeto a lo que vale una vida no se tiene esos conceptos que entran dentro de todo lo que nace a partir de de los principios de la fe que entra por más que la gente no le guste este entra la ética entra la moral entra una cantidad de cosas que se ven resumidas también en 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 la fe en ese comportamiento natural donde desde el temor a dios hasta el hecho de la convivencia como hermanos nos marca ese asunto que nos hace como humanos tener un un freno natural pues el no llegar a la violencia extrema y más a este a estos hechos sin razón donde una sociedad animalizada una sociedad que no tiene frenos individuales propios este se ve estimulada por una estructura de estado que es permisiva o que está completamente en pro de la animalización o que es víctima de un chantaje constante como sociedad estos procesos fíjate que vamos a colocar siempre ese marco el ideológico para poder tener las distintas derivaciones de lo que nos va dando este espacio vamos a colocar dentro de la estructura ideológica dentro de las herramientas que utiliza la izquierda para darle más cuerpo a los procesos de destrucción de la sociedad vamos a colocar el hecho racial y vamos a un caso X cualquiera que sucede en los Estados Unidos vamos a alejarnos de Argentina vamos a alejarnos de Venezuela y vamos a poner un caso más de cómo ese proceso va en ayuda ya el caso de Floyd que en estos días cumple tres años tres años de que no está en este mundo es parte de ese ejemplo de la conducta racial estimulada para hacer daño hemos visto todo lo que generó todo ese proceso de la smart todo el proceso de humillación al cual se ha tenido que someter grandes sectores de la sociedad y el temor constante ese temor constante se hace grande cuando hasta las decisiones judiciales dependen más de cómo va a ser como reacción a un sector de la sociedad y no cuál es el resultado de la justicia que se tiene que dar entonces entra ese chantaje se estimuló un proceso racial ese proceso racial se estimuló por una necesidad ideológica de debilitar la sociedad de llegar a absurdos como vamos a desfinanciar la policía es decir cosas que son todas estimuladas dentro de un marco político ideológico ahora vamos acercándonos a otra de las vías del marco político ideológico y venimos a este hecho de la estimulación salvaje de toda una agenda la agenda de género sumada a la agenda 2030 y en todo este tipo de cosas donde viene una por un proceso ideológico una estimulación de el aborto porque se está estimulando el aborto más allá de lo que hasta cierto punto pudiese ser comprensible violaciones y cosas vinculantes entra también de nuevo el temor a dios entra el temor a la fe más allá de cualquier otra cosa el alejarse de la fe alejarse del valor de la vida nos alejamos de nuevo de la importancia y el valor de la vida como sociedad estamos perdiendo como sociedad estamos perdiendo la conexión que nos hace humanos es impresionante y eso entra también dentro de un factor ideológico dentro de ese mismo factor ideológico que va utilizando esas herramientas para la deformación de la sociedad la misma sociedad se queda animalizada ahora vamos al proceso de animalización por el socialismo nos encontramos con esta sociedad donde el desapego al valor de la vida se vuelve violenta y esa sociedad que se hace cómplice de los procesos de destrucción por acción y por omisión desde una sociedad que se encuentra en una estructura académica que refuerza esquemas que son contrarios al verdadero desarrollo a una sociedad que grita libertad sin entender que la libertad es simplemente la responsabilidad de un conjunto de libertades y las libertades se van sosteniendo y se va generando esa sociedad que puede alcanzar los niveles de libertad en base a la responsabilidad y al respeto a esas libertades responsabilidades que se van quebrando constantemente cuando la sociedad va perdiendo el control mínimo interior el control que te da la moral la ética la fe más allá del control que te puede imponer una ley leyes que en nuestros países son todas manipulables leyes que en nuestros países donde se estimula constantemente la impunidad se hacen se hace costumbre el ir en contra de ellas mismas entonces esa sociedad ya animalizada aprovecha todo este caldo para ir generando más y más desastre entonces esa esa sociedad que allí pasamos a la que por acción directa es instrumento de este mismo proceso de destrucción conscientes o no vamos a la sociedad que por acción indirecta también es instrumento de este proceso de destrucción y quizá de una manera aún más criminal pero menos consciente tú sabes que en el proceso de animalización que nosotros estamos viviendo y de destrucción general que estamos viviendo te quiero plantear el caso de lo que vive lo que era la perla del turismo de venezuela lo que es mira quizá una de las cartas de presentación de turismo de venezuela que fue más exitosa de su tiempo no solo para el turismo nacional sino tiene un potencial simplemente increíble que es la isla de margarita la isla de margarita es una belleza es una belleza simplemente es una belleza como como venezuela toda la isla de margarita tiene sectores hoy que tienen cuatro y seis meses sin servicio de agua gente que tiene eso y tiene sectores que tienen esos cuatro seis dos meses sin sin servicio de agua agua corriente por la tubería no tiene entonces tienen que verse obligados a utilizar cisternas transportes de agua de estos por camiones que le llevan agua a sus edificios a sus hogares este más allá del costo porque igualito el sistema de 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 lo que se conoce aquí como hidroven lo que manejan el sistema de aguas del país sigue cobrando aunque no preste el servicio más allá de eso está si la gente tiene que costearse de manera directa el el uso frecuente de estos camiones cisternas para poder tener agua y la gente se está quejando de que el agua que le está que están recibiendo o tiene olores fétidos o el agua evidentemente no es pura no es no debería de ser comercializada como agua potable piensa que vienen de plantas de tratamiento y no está llegando agua potable a la isla este o el agua tiene sabor salobre es decir el agua la están completando con agua de mar a eso hay que sumarle el hecho de quien le hace inspección a estos camiones donde estará la sanidad la salubridad de los mismos y ahí vamos al punto de esa acción criminal esa acción criminal que es vender esta agua contaminada forma parte de ese proceso de animalización del socialismo el socialismo destruye la infraestructura se arman en este tipo de negocio este tipo de negocio no tienen ningún control no se les facilita este tipo de negocio las herramientas es decir surtirles de agua potable para poder solucionar una emergencia porque la emergencia no es tal la destrucción de la infraestructura es un política de estado destruyes destruyes y destruyes es decir el socialismo siempre mata el socialismo destruye la infraestructura el socialismo abre la puerta a un negocio de amigos de la estructura de gobierno ese negocio de estructura de gobierno no tiene el más mínimo cuidado con lo que debería de ser la salud o lo que debería de ser lo correcto y se une a esa herramienta asesina que es el socialismo al entregar agua que no es para el consumo humano entonces podemos estar hablando de aguas que tienen contaminación por metales pesados agua que tiene esto de que puede prevenir de plantas de plantas no completas no para ser agua potable agua con calidad de aguas servidas o esto agua mezclada con agua de mar Venezuela que durante el inicio del periodo chavista donó cualquier cantidad de plantas desalinizadoras a Nicaragua y a muchas de las islas del Caribe no puede tener hoy en su isla principal en la isla de Margarita en un referente internacional de turismo sus habitantes no pueden disfrutar del simple servicio de agua te imaginas adicional que esa misma gente sufre todas las penurias del mundo por los constantes fallas en el sistema eléctrico el desastre que vive Venezuela es enorme pero esa fotografía de esa realidad de Margarita y el asunto de agua y el que va de la mano porque como esa persona que está totalmente inconsciente de lo que está haciendo que no no vas a hacerle nunca que tome conciencia real hasta que la justicia se imponga que esa agua que está entregando puede estar contaminada que hace daño que puede causar enfermedades futuras que una contaminación por mentales pesados no es algo que se detecte de un día para otro como se maneja eso y es parte de la estructura criminal del hecho ideológico y es parte del proceso de animalización del proceso ideológico porque cuando tú has elevado a la población y supongamos que tienes la emergencia en infraestructura y no puedes surtir por agua por los canales regulares y tienes que brindar la oportunidad del acceso al líquido a través de estructuras de frutillas de camiones buscarías todo para que eso que llegase tenga calidad sea bueno para la vida pero no el Estado no busca nada de eso el Estado chavista lo que busca es seguir matando gente de una u otra manera de manera directa de manera consciente y para eso animalizó a la sociedad por eso es que cada una de estas cosas que vemos ese comportamiento de veleta e infantil de la juventud que mencionabas al inicio ese comportamiento veleta infantil de toda la sociedad venezolana aún a estas alturas ese comportamiento animal donde se pierde el más mínimo aprecio por la vida en Venezuela vimos casos de muchachos que mataban por un par de zapatos o casos espantosos de secuestro de un niño y no te los doy hasta que no me des la bolsa de comida que acabas de comprar todo este tipo de cosas ya la hemos vivido en Venezuela y fue un parte de esa animalización de la sociedad que siempre trae el socialismo el socialismo busca deprimir a la sociedad hacerla que se malice que se vuelque a delinquir y pierde pierde totalmente el norte y se vuelve una sociedad que es bagazo y es una sociedad que en democracia ese bagazo impone su decisión vía voto es grave lo que va haciendo el socialismo en eso porque va generando este caldo este lugar donde nos encontramos en muchos de nuestros países donde la sociedad está podrida la sociedad está podrida una sociedad que permite que sucedan cosas como esta una sociedad que es víctima de cosas como esta y parte de una sociedad que hasta se beneficia directamente de cosas como esta es grave porque es una violencia que va más allá de esa directa que enunciabas al principio es una violencia masiva gigantesca es una violencia que también es muy difícil de señalar pero es una violencia que acaba con países que acaba con la vida que acaba con todo y es la violencia que impone el socialismo el socialismo siempre siempre mata cuando me dicen que no es un problema ideológico se me ponen los pelos de punta porque como se explica si no cosa que toca el socialismo la destruye cosa que toca el socialismo la destruye y es algo que es tan evidente algo que ya está más que claro ya remasticado y todo el mundo viene con el cuento de que no existe un socialismo bueno todo el mundo viene con esos cuentos donde siempre vas a ir a la destrucción del individuo la familia sociedad nación o la nación la sociedad la familia del individuo el camino el camino que tomen es indiferente en realidad el resultado siempre es destrucción destrucción esclavizar siempre es minimizar al individuo siempre es al final traer un proceso de debilitación de la nación entonces no comprender el hecho ideológico de cada una de estas cosas aleja cada vez más a la sociedad de por qué sucede esta semana también en Venezuela empezó a sentirse por fin parte de lo que es capaz de hacer el gobierno con la agenda de género y con la deformación infantil se siente de manera más grande eso porque esta semana ocurrió un reportaje donde se muestra una pequeña escuelita en un sector rural de un estado del interior del país del estado Cogedes y es decir ni siquiera una escuelita de la capital del estado sino un sector más dentro del estado donde se estimula a los niños a que no se identifiquen como niños que los niños pueden ser niñas donde se va buscando de una vez sexualizar a esos a esos niños estás hablando de de niños en edad de escuela primaria ¿cómo se logra eso? ¿por qué sucede eso? eso es socialismo eso es destrucción del individuo eso es ir contra la naturaleza del respeto a la niñez eso no es libertad eso es destrucción y entonces eso que esa escuelita como tantas otras estén impartiendo ese tipo de ejemplos solo se logra porque mi país irresponsable votó por una partida de socialistas tanto para el ejercicio de gobierno de manera directa como votan por los socialistas que se visten de oposición y que son incapaces de haber ejercido en ningún momento posiciones claras en defensa de la niñez en defensa de lo correcto ¿no? nosotros encontramos en nuestro país también a toda la estructura de oposición promoviendo la misma agenda de género invitando todos al mismo bochinche sin entender que ese bochinche lo que trae es el caos ese caos que hace que cosas tan espantosas como la sexualidad sexualizar a los niños este sea normal sea materia sea política de estado ahí es cuando la gente tiene que seguir terminando de entender la importancia de comprender lo que es un proceso ideológico cada vez que algún imbécil refuta que lo que se vive aquí no es un proceso ideológico hay que ponerlo frente al espejo piensa que tu hijo está en esa escuelita infeliz piensa un solo segundo infeliz sobre eso y luego a silencio porque eso es donde tiene que llegar el resto del venezolano el venezolano que ama a su familia el venezolano que entiende el valor de su tierra el venezolano que entiende el daño que es un proceso de este tipo la deformación ese envenenamiento ese envenenamiento de las mentes ese venezolano tiene que despertar y tiene que censurar al imbécil porque están haciendo muchísimo daño y van a seguir haciendo daño porque mientras todos los imbéciles están jugando a las primarias están jugando a discutir vacíos necedades la revolución sigue avanzando la revolución sigue envenenando física y mentalmente a toda una nación hablando de la escuelita esa hace unos días leí el caso de una muchacha española que su terapeuta cuando ella fue a consultarlo porque tenía trastornos emocionales la influyó para ser varón entonces le quitan los senos le quitan el útero y ella se dio cuenta que el problema de ella era autismo y ahora no es ya es una mujer incompleta obviamente entonces me mandó a a la sanidad de España era un adolescente con problemas y el terapeuta la influyó a cambiar de sexo sin darse cuenta de los problemas que tenía en su familia con 15 años entonces el terapeuta se defiende diciendo que ella estaba segura con 15 años seguro de qué ese hombre hay que ponerlo preso hay que inventarlo hay que buscar justicia esa es la la verdad porque hay mucha gente haciendo muchísimo muchísimo daño y ese daño va amarrado al hecho ideológico tú puedes aportar que ese terapeuta ese terapeuta te va a peducta si no vota el SOE vota Podemos pero de ahí no pasa pero esos nenes en la escuela en Venezuela ¿qué pueden saber con la edad que tienen lo que es ser nena o ser nene ellos juegan y son chicos y ya eso es deformar porque lo que se busca es dañar lo que se busca es generar hasta el máximo de incomprensión la ausencia total de identidad si no tienes capaz no eres capaz de identificarte contigo mismo como individuo ¿qué vas a poder hacer mañana con cualquier otra cosa? por eso es que llegamos a la salvajada como la propuesta que tenía Leopoldo López de poner a un transgénero en el Tribunal Supremo de Justicia sí fabuloso me encanta muy buena idea exacto y entonces ese mismo transgénero se está también lanzando a la presidencia de la república y entonces un un titular un tweet de una de una empresa que maneja estructura política dice tres mujeres se lanzan a la presidencia y entonces si alguna de las otras si alguna de las otras tuviese un mínimo de respeto por ella misma diría epa hay dos mujeres aquello es un transgénero pero no se callan se callan porque tienen que ir de de manitas agarradas con la idea esa que lo único que busca es destruir la sociedad a mí nadie me va a meter en la cabeza que una persona que no tiene identificación propia son los soportes para poder tomar decisiones a nivel judicial o legislativo sobre todo una nación no, no, no vos podés ser un ser un ciudadano común y quiere cambiar de género y tiene todo el derecho al mundo a cambiarlo y en total va a su oficina y vuelve o a su trabajo y vuelve eso no te podés meter en lo que quieras hacer cada uno eso me parece fantástico pero alguien que no tenga 15 años alguien que sepa que está haciendo y está muy claro y no puede ser las personas que toman decisiones por un colectivo perdonen pero no no porque va a ser va a ser el pro del sesgo exacto viene con ese sesgo propio y es un sesgo que lamentablemente ha demostrado que es no solo que no es lo que ha demostrado es la base natural lógica de la situación entonces ese proceso donde nos dejamos de identificar más allá de la naturaleza porque siempre es muy importante este asunto de cómo me autopercibo ajá yo me percibo catires de ojos azules y tú me tienes que soportar como tal pues no bueno estamos en radio allá yo soy moreno de ojos café entonces eso es lo que soy soy un hombre punto no es cuestión de autopercepción de cambiarse las realidades son realidades y no por esto se está haciendo daño a muchísima muchísima gente y toda esta gente que está sintiendo ese daño es gracias al aval ideológico gracias a un proceso ideológico de destrucción de las sociedades que destruye en tantos esquemas que nos encontramos volviendo a España la cantidad de millones y millones que se dedican en pro de esa agenda mientras están diciéndote que no puedo mantener a los jubilados a las personas mayores que trabajaron toda su vida que hicieron todo lo posible por generar un espacio para el desarrollo de su nación no ya no tienen para ellos no hay sí pero eso no es tan importante no hay otras cosas más que importantes qué importa eso es aterrador pero aparte vamos a ver la televisión no hablemos de Disney donde estás viendo dibujitos animados y te encontrás con que la heroína que toda la vida fue una heroína se enamora de otra heroína o cualquier otra serie ojo la homosexualidad existe desde que el mundo es mundo y nadie dice que no y yo tampoco me opongo a que exista no pero no me la impongan y menos a los niños exactamente yo sé razonar y sé que es una ficción y sé que pero un niño no con mi hijo no te metas así de simple entonces va más allá del hecho de tu hijo los niños es el mañana entonces nosotros tenemos que comprender eso de manera global entender por qué se define como proceso ideológico por qué esas herramientas son apoyadas estructuralmente por el proceso ideológico que emana el socialismo por qué esas herramientas son rechazadas por los procesos ideológicos donde dentro de todo existe respeto a la vida existe la idea de moral de ética de buenas costumbres de orden de respeto a la ley de libertades de estructura de todo lo que hace posible que un individuo y su familia se desarrolle en una sociedad ordenada para el fortalecimiento de una nación todo lo demás está en el otro proceso ideológico es decir el que nos ha destruido como nación como sociedad como familia y tenemos estos individuos los que no son unas veletas los que no son unos criminales son unas víctimas entonces como sociedad terminemos que terminar de entender dónde reencontrarnos como individuos como familia como sociedad como nación para poder detener ese proceso ideológico que lo único que nos extrae es destrucción pero reconozcamos que mientras sigue todo esto la que sufre es la familia y si no hay familia no hay sociedad exactamente exactamente porque eso es lo que busca esto esto siempre ha ido en contra de la familia vamos a colocar hay tantas frases criminales de Marx y Engels al respeto que son increíbles Engels llegó a la desfachatez de calificar el matrimonio como una prostitución arreglada son cosas tan criminales lo que lo que dispusieron ese par de personajes que nutren que nutren el pensamiento de ese esquema de ese esquema ideológico que lo único que hace es destruir destruir y destruir cuando nos daremos cuenta de todo esto que pasa despertaremos en algún momento porque es muy feo lo que nos está tocando vivir es espantoso y como siempre refiero en este tipo de cosas nunca las sociedades despertan de manera completa la sociedad es simplemente lo que despierta es una vanguardia una vanguardia que entiende esa realidad pero una vanguardia que necesita para poder avanzar de una masa crítica que también esté despertando ante esa realidad la sociedad por completo no lo hace que hace y que ocasiona el cambio ocasiona el cambio que esa vanguardia con su masa crítica decida lamentablemente obviar el resto de la sociedad obviarla y avanzar fíjate tomando precisamente el asunto de Engels en contra esta frase a la socialización de la propiedad sigue la de la mujer y la de los hijos como como cuando se expresaron esos planteamientos como fue que alguien más lo siguió como es que lograron conseguir que alguien discutiese eso como escuela de pensamiento como un criminal como Vladimir Ilyich Yulianov alias Lenin logra llevarlo a la realidad al hecho de gobierno como es posible que junto a otros criminales hayan generado un proceso tan increíble como fue el de la revolución soviética y como es posible que los resabios de esa estructura de ese pensamiento fuesen generando esquemas como lo que todo lo que Gramsci nos pone hoy para el proceso de destrucción general de nuestra sociedad a través de un esquema cultural o todos los esquemas paralelos de ir adormeciendo a una sociedad con esquemas de socialismo bueno o socialdemocracia que lo único que abren es las puertas a estos procesos de socialismo carnívoro y de destrucción entonces como sociedad la sociedad en general va a llegar a entender eso no como vanguardia hay vanguardias que están claramente definidas en contra de eso si donde está lo del medio donde está la masa crítica donde está el ciudadano el individuo que se ve identificado con palabras como esas con pensamientos como esos con ideas que van en contra de absolutamente todo lo lógico lo natural lo que te permite el desarrollo lo que te permite una vida una vida de la cual te puedas sentir no solo útil sino orgulloso entonces como 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 sociedad viene un proceso de evolución de identificación de lo que es el esquema ideológico de lo que te destruye para poder enfrentar ese cambio necesario y detener este proceso de destrucción ese proceso que 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 anula todo el individuo que genera veletas tú sabes que cuando estamos visualizando todo este esquema tan podrido tan dañado lo veleta vendría a ser lo más suave ¿no? de todo esto pero son precisamente los que toman la decisión política al final porque son el bulto más grande entonces son los que permiten el resto de los crímenes recién hablabas de socialismo bueno ¿qué entiende esa gente por socialismo bueno? la mentira que le han vendido solo la mentira que le han vendido porque vamos a suponer hoy los que se creen y buscan identificar el socialismo bueno en el progresismo canadiense señores la oferta es mata a tu papá cuando llegue a los 65 años no hay ningún problema dile convence a tu papá que está deprimido y el gobierno le facilita las posibilidades de la eutanasia es decir mañana de aquí a mañana dentro de ese mismo esquema de leyes no tendrás que convencer a tu papá que diga eso sino tú le podrás decir al gobierno mi papá está deprimido y entonces ahí la cosa cambia ¿verdad? ya llegamos a un proceso de homicidio serían las leyes de hoy en el entendimiento del ayer de lo que es lo regular pero en el entendimiento del mañana del mañana progresista no es simplemente una solución muy buena para el Estado y para ti es increíble lo que se hace cuando se pierde todo cuando se pierde lo mínimo que nos hace un ser humano eso es lo que busca la estructura del socialismo deshumanizar animalizar es que cuando hablas a mí me ha pasado de gente más joven hablar de familia eso es de otra época no es de otra época es lo único que no puede cambiar exacto exacto lo único que no puede cambiar es ese es el fundamental en esa escalera que nombramos constantemente y ¿cómo es posible? vamos al otro punto de que eso sea atacado ¿por qué? ¿qué hace posible que eso sea atacado? y ahí llegamos a un problema psicopático por parte de lo que son las dirigencias de nuestros países porque no hay otra manera de colocar el avalar esto bien sea por el interés puntual del ejercicio del poder bien sea por el interés puntual del beneficio económico si lo estás haciendo utilizando ese tipo de arma es porque tú tienes una psicopatía que demuestra un estado criminal en tu ser porque todo eso atenta contra el individuo cuando volvemos al caso este del agua que te decía cuando se genera este proceso de destrucción y ese proceso de destrucción es avalado este democráticamente voto a voto por supuesto que es el liderazgo político que te ha permitido generar ese acompañamiento tiene un problema son psicópatas todos en general porque lo único que están estimulando es la destrucción lógica lo único que estás abriendo las puertas al desastre no estás buscando frenar el desastre estás estimulando el desastre y por eso nuestras sociedades llegan a esto por eso nos encontramos hoy con una Venezuela la principal reserva certificada de petróleo del planeta poniendo de la basura nos encontramos una sociedad donde sus influencers y grandes generadores de opinión hasta hace nada decían Venezuela se está arreglando y el país está a punto de volver de nuevo a la hiperinflación donde nos encontramos a un gobierno discutiendo tomar medidas económicas como las de Zimbabue entonces cuando nos encontramos con eso y que eso no es refutado por parte de la dirigencia política sino que la dirigencia política lo único que está es discutiendo pendejadas y metiendo a la gente en la fantasía electoral y no llevando a la gente a enfrentar la realidad la sociedad pensante la sociedad que despertó la sociedad que quiere cambiar su país tiene que terminar de comprender que hay un problema que hay una psicopatía criminal que va más allá de quien ejerce el gobierno sino también de quienes acompañan el desastre de los que visten la democracia este desastre y lo han demostrado durante todos y cada uno de estos años entonces volvemos a ese proceso el proceso ideológico a cada una de estas herramientas cada uno de estos factores cada uno de este adormecimiento del resto de la sociedad todo el comportamiento de veleta de la sociedad todo este tipo de cosas han sido estimuladas por el mismo proceso porque no hay nadie diciéndole al país la verdad la verdad es que usted se encuentra en un proceso ideológico de carácter socialista que impone un proceso revolucionario que busca transformar la nación y convertirla en una tiranía socialista eso era evidente desde que Chávez abrió su hocico en la campaña electoral eso era evidente desde que lo hizo en la Universidad de La Habana en 1994 eso era evidente cuando se leyeron los decretos que fueron emanados por por Cleber Ramírez para el golpe de 1992 se sabía hacia donde iba se sabía que el proceso era socialista se sabía que lo que venía era destrucción pero un gentío se montó en ese tren y lo aplaudió y le pareció bonito y todos los demás decidieron vestir la democracia a toda estructura criminal ¿por qué? porque no censuramos el hecho principal el socialismo y el crimen siempre van de la mano el socialismo es un crimen es un crimen de todas y cada una de las formas y volvemos a repasarlo cuando nos encontramos con este tipo que está vendiendo agua podrida es un criminal en masa no es ni siquiera es el ladrón que fue y robó a alguien y le pegó un tiro ¿no? este es mucho más peligroso absolutamente inconsciente pero totalmente generado por el proceso de destrucción del socialismo ¿sabes qué? leí una noticia de Chile y estoy absolutamente de acuerdo el partido de renovación nacional criticó la designación del nuevo embajador en Venezuela o sea desde 2018 no había representante en Venezuela el último fue designado por la señora Michelle Bachelet Piñera nombró un encargado de negocio pero este señor ahora Boric que también piensa lo mismo que Don Maduro elige a un nuevo embajador y renovación nacional exige a la cancillería condiciones para Venezuela para que entre a una espiral de pleno respeto de los derechos fundamentales ellos dicen que nombrar un embajador es un completo error porque están legitimando al régimen y que es un insulto para el chileno que se legitime ese régimen vamos a darle la gracia a los representantes de ese partido porque alguien tiene que ser coherente en algún lado porque los venezolanos no lo están haciendo cuando los venezolanos están la semana pasada hablábamos de todo el esfuerzo que está haciendo la estructura opositora para validar el voto en el exterior es decir vamos a legitimar a la tiranía para que pueda ejercerse el voto en el exterior antes aún del proceso electoral es tan asqueroso que asuste entonces cuando hay este tipo de reacciones mira hay que agradecerles igual que hay que poner en observación las declaraciones del presidente electo de paraguay cuando paraguay fue el país que demostró de una manera clara lo que sucedía aquí por supuesto paraguay estaba muy claro porque fue víctima directa del chavismo víctima directa de nicolás maduro en su momento entonces en la oportunidad de desconocer a venezuela paraguay simplemente cerró embajada listo pondremos relaciones totalmente tus embajadores para allá devuelven a mi gente y se acabó la huachafita pero el nuevo presidente electo de paraguay busca restablecerlo porque él sueña con la unidad latinoamericana y otro festival depende frente a la realidad política que no hay mayor unidad que la del proceso del foro de Sao Paulo es decir esclavizar a América toda si las elecciones son tan geniales en Venezuela ¿por qué la universidad central tuvo que suspenderlas por fallas logísticas en el proceso? bueno vamos más allá de todos los comentarios que puedan surgir de que hubo una eficiencia de que hubo una experiencia de que hubo mira casi que todo es parte de una campaña pro CNE por supuesto me lo olí al principio es que es eso porque si un ente como la universidad central de Venezuela que tiene años eligiendo a sus autoridades no puede llevar a cabo su proceso electoral interno es porque necesita una gran ayuda logística ¿quién lo tiene? el el Consejo Nacional Electoral entonces por lo tanto ¿cómo pudiese hacer la oposición su primaria sin el Consejo Nacional Electoral? o los que sueñan ¿cómo puede haber elecciones sin el Consejo Nacional Electoral? si algo donde supuestamente todos son racionales y estructurados como la universidad central de Venezuela simplemente no puede llevar a cabo sus elecciones para sus autoridades es que todo es tan mediocre porque eso es lo que quedó de país esa es una realidad eso es lo que quedó de país en nuestra estructura dirigente que es una cosa vergonzosa hace años yo leía una frase donde decía el país hoy el país de hoy es lo que se enseñó en la universidad central de Venezuela es una frase terriblemente dolorosa para los que usamos estudios en esa universidad los que pasamos por sus aulas una frase terriblemente dolorosa para los que en algún momento entendemos que el mal no solo vino de la universidad central de Venezuela que todas nuestras universidades incluyendo las privadas han aportado muchísimo para el proceso de destrucción actual entonces pero que los une a todas como fue que se llegó a esto por un proceso ideológico por un proceso ideológico donde se fue pervirtiendo desde las aulas a nuestra sociedad el mayor reflejo el manifiesto de los 911 arrastrados a Fidel Castro en 1989 doctores de una nación en ese manifiesto figuran tres o cuatro rectores de la universidad central de Venezuela este decanos profesores de todo tipo están allí entonces ese es un reflejo cuando se ve hoy el ridículo que sucedió en las elecciones de la universidad central de Venezuela un ridículo ejecutado planificado porque es es impresionante aparte que ni siquiera se pudiese esperar otra cosa autoridades que están enquistadas allí desde hace ya tanto tiempo porque precisamente el desconocer lo que imponía el gobierno era obligación porque todo este caldo viene gestándose de una manera constante donde se pierde se pierde el respeto por absolutamente todo por favor estamos hablando de la rectoría de la máxima escasa de estudios del país eso en algún momento debió haber significado respeto pero desde cuando no se respeta cuando tuvimos un rector como el mundo chilinos para quienes no lo recuerdan el final de su historia está cargado porque se descubrió que era un criminal un hombre que desde su cualidad de psiquiatra dopaba a sus pacientes y abusaba de ellas por supuesto también candidato presidencial por movimientos de izquierda entonces desde cuando lo que estamos viviendo en la universidad central no es reflejo de orgullo de respeto de verdad en algún momento fue la casa que venció las sombras o es la casa vencida por las sombras tú sabes que cuando un tiempo yo me pasaba en la universidad hubo un caldo peligrosísimo en la universidad donde yo también tuve la oportunidad de participar en una cátedra y exponer en algún momento lo que era la penetración cubana en Venezuela pero esa cátedra la sala de ahí nació mucho de la estructura comunista que hoy nos destruye muchísimo muchísimo y entonces cada vez que yo entraba a esa sala miraba las paredes y yo lo compartía con un amigo mío mira aquí lo que hay que hacer es volar todas estas paredes pero no todas todas hay que volarlas todas hay que volarlas y hay que buscar unas luces de estas más incandescentes increíblemente incandescentes con mucha fuerza que sean económicas en electricidad pero que iluminan con muchísima fuerza porque nunca deben apagarse nunca y poner en el centro de la sala una placa de bronce pulido que escandile que sea muy difícil de leer que diga la placa ahora sí la casa que vence las sombras porque esa sombra esa sombra que ha cubierto el país de manera académica tiene mucho lamentablemente mucho que ver con la universidad y el reflejo del ridículo de hoy simplemente es un lacito más es otra guinda en el postre otra demostración más del desastre del fracaso que tenemos hoy como sociedad que gracias a esos 912 autores podemos tener esa identificación ese mapa de gran parte del proceso de destrucción de lo que vive en Venezuela allí hay una bandera muy clara y otra bandera muy clara en la generación del 28 nosotros como 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 Venezuela tenemos hoy un mapa histórico que nos demuestra como el daño tiene fechas tiene puntos claros tiene espacios de definición y todos los une el mismo hilo rojo socialista a ver nos quedan 5 minutos nada más pero ¿cómo se revierte el daño a la juventud? del mismo que se revierte del mismo manera como se revierte todo el daño general que trae este tipo de procesos individuos familia sociedad y nación la familia tiene que ser lo suyo tenemos que buscar como nación elevar al individuo el individuo tiene que comprometerse con la sociedad para el desarrollo de la misma la sociedad tiene que hacer justicia contra el que vaya en contra del desarrollo normal y regular de la sociedad como tal con el que atente contra la familia con el que busque la destrucción de la nación fíjate cuando ese engranaje funciona por supuesto la sociedad avanza pero cuando la sociedad ataca al individuo en este caso a la juventud negándole la posibilidad de un desarrollo completo y sembrándole dudas hasta de lo que es como persona como hecho natural por supuesto ahí tenemos que terminar de identificar donde están los daños es el estado que está haciendo el daño es una sociedad extranjera financiando un proceso interno es un proceso grande cultural global entonces hay que producir un proceso cultural nacional en el cual se estimule en cada uno de nuestros países lo correcto y el desarrollo real de lo que debe ser el individuo mira cada una de esas herramientas están más que claras y demostradas en la vida lo que hay es que ir en contra del proceso que nos ha ido debilitando como sociedad identificar qué es lo que ataca a esa sociedad y señalarlo de manera muy clara y rechazarlo porque muchas veces por este acompañamiento este tener que tolerar llegamos a aceptar lo que está mal yo quiero recordar hace muchos años yo escribí un artículo que se llamó soy intolerante en ese capítulo no toco nada que tenga que ver con agenda de género ni nada de esto sino en ese artículo toco el hecho de que uno no puede ser tolerante con lo que está mal lo que está mal está mal y tiene que ser rechazado lo que está mal no se debate si uno se combate se aleja se quita del medio uno no puede darle herramientas a lo antinatural uno no puede darle herramientas a lo que simplemente viene a hacer daño al individuo familia sociedad y nación si nosotros identificamos bien ese eje a defender y ese eje para la construcción ese eje para la evolución y el desarrollo por supuesto podremos elevar de nuevo a la juventud podemos hacer que el ciudadano deje de comportarse como veleta ridícula y sea reflejo para que la juventud encuentre un espacio para su desarrollo para su crecimiento siempre la juventud va a ser rebelde siempre la juventud va a estar buscando otro tipo de vida siempre la juventud va a estar buscando un cambio porque es su naturaleza pero el asunto es que tenemos que enseñarle a nuestra juventud donde está lo que está mal porque el mal existe lo que está mal está mal porque siempre va a haber alguien que se aproveche de las debilidades de una sociedad para imponer el mal por eso es que el igualitarismo no funciona por eso es que nunca se debieron haber bajado las barreras naturales contra el proceso socialista por eso es que esa mentira tan salvaje del fin de la historia y las muertes de la ideología le hizo tanto daño al planeta porque cuando se baja las barreras naturales la maldad aparece y la maldad cuenta con la gente que no tiene conciencia cuenta con las veletas cuenta con una sociedad que como no entiende su responsabilidad individual ni su responsabilidad dentro de la sociedad atenta contra ella misma no sé no se ha votado el tiempo me encanta hablar con vos porque exponer las cosas más difíciles de una manera clara y fácil de entender lo que te agradezco muchísimo la semana que viene día mediante volvemos a llamarte para seguir hablando de Venezuela de lo que vale Venezuela señores muy buenos días y que viva Venezuela viva Venezuela